El año 2022 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 Nos hemos pasado unas jornadas maravillosas porque encontrarme en este año 2022 grabando la versión de Give Peace a Chance le hemos leído una oportunidad a La Paz tiene un significado mucho más fuerte Pues esto ha sido una singular experiencia una experiencia buenísima que de alguna manera va a contribuir como un muy pequeño granito de arena a potenciar el mensaje de La Paz. No sé si lo conseguiremos el esfuerzo ha sido grande De repente te lían para hacer un vídeo Yolennon Oye, ¿por qué no hacemos aquí un vídeo con la trama? Llamamos a este que hace de Yolennon y bueno, entonces tenemos que buscar en cara de Yoko cómo lo hacemos para hacerlo más gallego y de repente aparece la banda de galletas de Urense y todo eso con pulpo por medio Ha participado la Royal Team Jackets prestando sus carros blindados y sus soldados Y lo demás ha sido un poco pues darle a grabar y lo que pasa de haber podido contar con un micro también como el que tenían originalmente en la grabación pero bueno, aparte de la parte visual pues también en la parte sonora pues se agradece Obviamente que nosotros no queremos mejorar lo que ya está hecho porque lo que Lennon hizo es el número uno y será siempre un clásico Solamente queremos recordar que hay que darle una oportunidad a La Paz y yo creo que esta idea que se le ocurrió a Chema Ríos y lo dirigió él va a tener su fruto porque también es acercarse a las nuevas generaciones y plantar esa semilla de la paz, de la unión, del entendimiento de la libertad Sirve para hacer ese pequeñísimo granito de arena en una playa para conseguir por lo menos emitir un mensaje de paz y de amor